El Pabido Navidad Y se... ¡Vamos a la región! Y al ser real y para columpir Porque ella se columpiaba Se la acabaron juntos A la morra que yo amaba El venido y el Pabido Navidad Donde está su esposa navidad Como yéndose de destino Que ella goce el Pabido Navidad La secada y el Pabido Navidad En corto de churumbe ¡Vamos! Y el que quiera ser mi amigo Que el poteco te debe tener Buena silla, buen caballo Buenas piedras para correr Bienvenido al Pabido Navidad Donde está su esposa navidad Como yéndose el vestido Cargándose el Pabido Navidad Como yéndose el Pabido Navidad Y el 2016inká Que el 2018inká El Pabido Navidad Y el 2016inká El 2020inká Nuestra Eso Señoras y señores Y arriba nuestro festejado Que baila con Lado Oscuro ¡Baila de Henry! Nuestro festejado Si baila